... para que pido un fuerte aplauso que donde quiera que esté de estar orgulloso de tener su banda aquí en el escenario y compartiendo estos 35 años de historia. Sí, los tiempos cambian, las caras cambian, pero la banda sigue siendo la misma. No cambió ni el nombre ni la esencia, sigue su sangre vigente y más de la mano de su hijo. Pido un fuerte aplauso hoy para Javier Leites, una de las nuevas integraciones de la Cumana 2018. A ver, a ver, a ver, rompe tela, rompe tela. No importa, papito, te parto al medio, lo escuché clarito. No importa, no te escondas porque bajo hasta ahí te seguía el donente de toda la gente. ¿Quién fue de la estrela que ni tú te parto como la señora? Fuerte el aplauso, tiene una valentía terrible, fui yo. Piquito. Tremenda pedófera. La mujer me va a matar, me están mirando con la cara y me dicen, no te hagas el loco. Tremenda pedófera. Ahora sí, los aplausos para Diego Viera, otra de las nuevas integraciones de la Cumana. Tremenda pedófera. por lo que veo, arrancate no querés compromiso con nadie no, soltera, no todos casados, bien, no importa chicos, ojo con la señora cuando arranquen a cantar porque ya vieron que olvidaste hoy se prende Fuego Realista me los aplauden por favor a las nuevas integraciones de la Comana 2018 y ahora olvidate ahora llega la esencia llega llega Diego Román quiero verla en el yo es como un gato si amé si es como un gato estado civil soltero ojo que este este es el que baja y te dice a vos a vos te parte se rifa acá el solcillo se cambian los papeles este termina así ahora vos te partes y bajas por ahí corriendo y se te sienta la falda una cosa loca se rifa acá el solcillo sol sol para, para soltero o soltero no entendí bien las dos cosas soltero y soltero gracias y que voy a decir yo no voy a decir más nada fuerte los aplausos porque a partir de este momento este es el show de la cubana la de allá la de hoy la de siempre para vos flaco Cuba de acá 2018 ¡Ven a la gente con la teta el rico es la Cuba de la gente levantamos todos la teta arriba de la teta que nos suplas que nos suplas que nos suplas que nos suplas la cubana que nos suplas Henry ¡Ven a la teta ¡Venga, Santito! ¡Venga, Santito! Muchas gracias, señor Santito, un placer francobana. Gracias a todos por venir. De esta manera, cuando quieran, maestros, dice así. ¡Venga, pito! ¡Venga, Santito! ¡Venga, Santito! Y cuando la vi a la esquina, echaste una abrigadita. Le dije que me gustaba y que me diera mi amor. Porque le daré mi amor y toqué el mi corazón. Que a ellos siempre le gustara. ¡Venga, Santito! ¡Venga, Santito! ¡Venga, Santito! ¡Venga, Santito! ¡Venga, Santito! ¡Venga, Santito! Se va, se va 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 Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va 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 Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Se va, 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 se va Gracias por ver el video.